Vale, pues estarás a conseguir 29 semillas. Nuestro próximo objetivo es llegar a esta zona de aquí, que es la Torre de Arimán. Pues están las puertas de la ciudad y aquí es la Torre de Arimán. Vale. Para poder llegar a la Torre de Arimán necesitamos el... Uy, perdón. El poder azul de Ormaz. Y creo que... Marco. Creo que se tiene que ir a través de ese coso de ahí. Ojo, pues no. Bueno, voy a utilizar el poder ese. Pensaba que era por ahí, pero bueno. Vamos a utilizarlo y después seguiremos el camino ese. A ver, por dónde vamos. Oh. Ah, vale. Es para coger más semillas. Vale, vale. Pues no para nada. Hay que seguir adelante. Ahora. Vale, lo tenemos. Pues ahora hay que seguir por el camino que me guíe esta. Por ahí. Quiero que vaya. Venga, vamos. Por ahí iremos a la nueva zona. Y si por aquí no estoy. ¡Ostras! ¡Que me mato! ¡Por aquí! A ver, por aquí. Vale, hop. Venga, vamos a por la siguiente zona. ¡Quién! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Pero seo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Quién ya lo ha? La torre de Ariman lleva mucho tiempo abandonada. Nunca he visto su interior. Pues es la ocasión perfecta para que la explores. ¿Crees que Ariman se pondrá contento cuando vea que han demolido su torre? A Ariman no le importa nada esta ciudad. Tendremos que trepar a esa columna si queremos llegar a la plataforma. Si subimos a esa viga desde allí, podremos saltar hasta la plataforma. ¡Ey! 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 Anilla. Ruinas vacías, tierras desiertas. Es un lugar fantasma. Ya podemos llegar hasta la repisa que hay en esa madera. Esta torre es un poco como Ariman. Ruinosa, kazuka y difícil de entender. Creo que si giramos la manivela, las repisas se mostrarán en fila y podremos subir. ¿Así de sencillo? Si confías en mí, sí. Maza, aimán, frutos y corrupción. ¿Por qué no habré caído en un valle lleno de hermosas amazonas? ¿Las manchas de corrupción salen? Lo hemos hecho. Eh, he sido yo. Te he dado apoyo moral. ¿Así gobernabais esta ciudad? ¿Ellos trabajaban y vosotros mirabais? Soy una especie de burócrata, Mirona. ¿Detecto sarcasmo? Verás, ser rebuscada no es lo mismo que ser inteligente. No lo has entendido, ¿verdad? Tienes que calar a tu audiencia. No lo pillo. Así que yo tengo razón y tú no. ¿Cómo? Contar un chiste que los demás no entienden no implica que seas lista. ¿Qué? Si no consigues comunicar lo que... Ah, ya lo pillo. Sí, muy lista. Bien hecho. Subimos a esa torre. Genial, ahora se cree graciosa. Menos mal que estoy aquí. ¿Qué habrías hecho si no llego a aparecer? Ay, probablemente acurrucarme a llorar en un rincón. Soy una chica patética e indefensa. Más sarcasmo. Gracias por haberte quedado. De veras. Vaya, ¿y ahora cómo sé yo cuando hablas en serio y cuando estás siendo irónica? Este tramo parece complicado. ¿Tienes miedo de romperte una uña? Qué encanto. ¿Qué sentido del humor? ¿Alguna sugerencia? Hay que encontrar la forma de subir. Gracias. Muy astuta. Parece que al final no vas a poder ver cómo es por dentro. No hay señal del guerrero. ¿Crees que nos dejará en paz? Si. No hay señal del guerrero. No hay señal del guerrero. No hay señal del guerrero. ¡No! ¡Vamos a girarla! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡No ha llegado a tiempo! ¡¿Qué más da?! ¡Tú empújalo! ¡Empújalo hasta el borde! ¡Tíralo de la torre! ¿Por qué luchas tú? ¡Vamos a girar! 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 Ya sabes, con una inscripción, nada rimbombante, solo... Torre del Salvador de la Ciudad de la Luz Y unas sacerdotisas para atender la torre ¿Y a mí? Si te quedas, todo esto puede ser tuyo Sí, seguro que sí Vamos, salvemos tu ciudad Subir aquí no ha sido fácil ¿Cómo vamos a descender? Bajando, sin más ¿Y yo qué iba a sentarme? Quizá debería venderle mi alma a Ariman Lo que no sé es cuánto me pagaría Si encontramos más semillas de luz, tú conseguirás más magia, ¿no? Este lugar es tan bueno como cualquier otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!